Título sugerido. Enfoques para el control de la diabetes. Es importante recordar que estos remedios no reemplazan el consejo médico profesional, y siempre es recomendable hablar con un médico antes de realizar cambios en el tratamiento de la diabetes. Aquí hay algunas estrategias que pueden ser útiles. 1. Alimentación saludable. Mantener una dieta equilibrada y saludable es fundamental para el manejo de la diabetes. 3. Esto implica consumir una variedad de alimentos, incluyendo frutas, verduras, granos integrales, proteínas magras y grasas saludables. Limitar el consumo de alimentos procesados, azúcares y carbohidratos refinados puede ayudar a controlar los niveles de glucosa en sangre. 2. Control de peso. Mantener un peso saludable puede ayudar a mejorar la sensibilidad a la insulina y controlar los niveles de azúcar en la sangre. Si es necesario, trabajar con un médico o un dietista registrado para desarrollar un plan de pérdida de peso adecuado y sostenible. 3. Actividad física. El ejercicio regular puede ayudar a controlar los niveles de glucosa en sangre al aumentar la sensibilidad a la insulina. Consulta con un médico para desarrollar un programa de ejercicios adecuado a tus necesidades y capacidad física. 4. Monitoreo de los niveles de azúcar en sangre. Realizar un seguimiento regular de los niveles de azúcar en sangre puede ayudar a controlar la diabetes. Trabaja en estrecha colaboración con tu médico para establecer un plan de monitoreo adecuado y comprender cómo interpretar los resultados. 5. Medicamentos. En algunos casos, los medicamentos pueden ser necesarios para controlar los niveles de azúcar en la sangre. Estos deben ser recetados y supervisados por un médico. Recuerda que cada persona es diferente y los remedios y tratamientos pueden variar según las necesidades individuales. Es importante trabajar en colaboración con un equipo médico para desarrollar un plan de manejo de la diabetes adecuado para ti. Para aprender más e informarse, continúe viendo los vídeos de este canal y cuénteme qué les parece, compártelo con tus contactos, dele al me gusta y suscríbase para que sea uno de los primeros en enterarse de cuando se suba un nuevo vídeo educativo e informativo. ¡Gracias por ver el vídeo!